Ven Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella así de amor sembré, e iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ven tú muchacha triste, ven dame un beso, eso es su alma La vi pasar y me acerqué, no sé por qué pero tendré al verla Válida flor que me sonrió, más tu sonrisa era como una perla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ven tú muchacha triste, ven dame un beso, eso es su alma Ayer pasé por su balcón y le esperé como la vez primera Ayer me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ven tú muchacha triste, ven dame un beso, eso es su alma ¡Vamos! 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 Gracias.